Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A lo mejor acá estoy con Jocelyn Veltés. Hola. Vamos a hacer algo divertido aquí mientras viajamos. En nuestro Uber. En nuestro Uber, hemos contratado Uber. No tenemos mucho dinero para andar pagando, pero hemos ahorrado un buen para poder contratar. Ay, bonito. Bueno, vamos a hacer algo con Jocelyn, aprovechando que vamos de viaje y también tenemos un poquito de tiempo, vamos a hacer algo. Resulta que Jocelyn es un poquito fan de Lolito. Entonces, vamos a ver si Jocelyn puede imitar a Lolito. Yo voy a decir algunas palabras, empezamos por palabras y después compras. Sí, porque... Y luego vas a poder imitarlo, ¿verdad? Digamos. Vamos a empezar con algo súper fácil, vamos a decir... Hola, hola. Hola. No, pero mi voz es bastante como... sería... Ay, no sé, sería mucho más. Es que voy, Jocelyn. No puedo. Uber, shh. Uber, shh. Please. Vaya, vamos a tratar de decir dos palabras. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lolito. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lolito. Fracaso total. Abre la puerta y la sacamos, por favor. No, no. No, vamos con un poquito más difícil. Vamos a decir, este... Ya, el sol como no molesta a vos. Mira, en la carita todo chelito, negrito, chelito, negrito, chelito. Ahorita acabas de salir de un retoque. 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 Decir retoque, ¿cómo lo dijiste? Retoque. No creo que voy a decir. ¿Cómo le decís? Decirlo. No la quiero sacar del candalí. Que fíjate quiero. No, no es cierto. Vale, vamos. Voy a decir una frase. Bueno, pues ahorita yo voy hacia adelante porque vengo de atrás. Bueno, ahorita... Ya se me olvidó. No, dale. Bueno, ahorita voy hacia adelante porque venimos hacia atrás. No, no me sale. No, no, no. No me franca. Este, este... Es que no me sale. No, vale. Me duele la garganta. Yo no sé cómo le hace. No me duele. Es que no me duele. Es que no me duele. Es que no me duele. ¿Crees que es difícil hacer eso? Sí, para mí sí. Yo por eso le pregunto a él que si no le duele la garganta porque... Pues la verdad no me duele. O sea... Él dice que se siente normal. ¿Normal? Ajá, pero para mí... Para mí sí. Contame, cuando la primera vez que viste a Lolito, ¿creeiste que la voz era fingida, era editada o cómo? No, porque como... Ya sabías la historia. Oh, sí, sí, sí. Ya sabía, o sea, sabía yo ya que sí, vos la hacías. Ajá, correcto. Mi pregunta es como que por qué no te duele. No, no me duele. O sea, yo que soy yo... Yo que soy mujer, me duele. Y vos quizás hombre decir que no es eso. No, la verdad es que no me duele. Más grave, ¿verdad? Un poquito. Pero creo que hay cosas que no aprendes. Sí, porque yo... No me duele, la verdad. ¿Qué? Pero a ver... ¡Es que más! Es el Uber, es el Uber. Uber. Hola, ¿cómo estás? ¿De si ola? Puedo, así todo así. Hola, ¿cómo estás? Sí, más o menos. No, pero sí me duele, en serio. Me duele más. Es que no, no puedo. ¡Es que más! Vale, entonces yo voy a imitar la tuya, papá. Hola. Hola. No. Hola, hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal chiquititos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal chiquititos? Bienvenidos. Yo tengo que imitarla, dale. Si usted no está suscrito a mi canal. Si usted no está suscrito a mi canal. ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Muy feliz! A mí ya me odio, pero... Abre tres. Ah, no, pero eso no. Ya, ya, ya. Uber, yo por acá me quedo. Alguien llama ese. No, este, hace tiempo que no aparecían en mi canal desde hace tiempo. ¿Recuerdan donde ya comimos chile? ¿A dónde? Más adelantito en el Car Wash. ¿Qué digo? ¿Qué son? Este, ajá, así que... Allá por donde va, aquí al furo. Así que, este, ajá, hace tiempo que no, no, no... No, este, lo que no les quiere decir él es que no quería que yo saliera en el videotech. No, claro que no. Sí, porque es la última vez, la última, la primera vez que... No, pero claro, que me hiciste sufrir. La última vez y primera... Ahí por donde está ese carro rojo. Me hiciste sufrir. La primera y última vez que yo salí en el canal de David, como se lo robé, No, ya no te quiero ver en mi canal. Ya no más. ¡Ya no! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ya no más! Así que, gracias por siempre salir conmigo. Ya sabés. Así que, saluditos, vayan a suscribirse al canal de ella. Nos vemos. Hasta la próxima.